¿Qué es la Provincia de Santa Fe? Y bueno, y conversar honestamente con cada uno y tratar de mirar amplio las realidades emocionales de cada uno. Charlaré y contaré un poquito de qué se trata la metodología de la biografía humana, que la describo en todos mis libros. Y vamos a ver. ¿Y aquí qué viniste a buscar a esta charla abierta? En realidad siempre es bueno escucharla, siempre hay cosas nuevas para aprender. Soy primeriza, no tengo idea. Vengo acá a incursionar la primera vez para ver de qué se trata. Me interesó que esto fuera una charla abierta, digamos, como para poder consultar cosas. La venimos a ver a ella, a escucharla, siempre nos llevamos tesoros. Básicamente los conceptos de ella son muy claros en los libros, pienso que acá los va a profundizar. A ver quién es la que escribió esos libros espectaculares, porque es un trabajo interno intenso. Nunca la vi así personalmente y nada, vengo a conocerla y a escucharla y a preguntarle cosas si se puede. No sé, a conocerla más y a conocer más sus lecturas. ¿Qué le preguntaría? Y por ejemplo, algo que siempre charlamos entre los que hacemos biografía es, ¿qué hay después? ¿Cómo curar las heridas? No, no, no. Venimos a escuchar. A escuchar, a tomar, a tomar, a tomar y después a ver qué podemos hacer. ¿Cómo ella cree que se puede mejorar la técnica esta? Yo al público que nos ve, lo que les recomiendo siempre son mis libros. Tengo 11 libros publicados, están en todas las librerías. Y a mí me parece que es una manera directa para que las personas puedan ver si eso que estoy proponiendo realmente les toca en algún lugar del corazón, si les vibra en algún lugar y si se sienten realmente interesados.